...por la República de Bolivia. Ahí va entonces esta canción que se llama La Tarijeñita. Vamos con la primerita. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón. Yo te doy mi corazón, muy ardiente de pasión. Yo te doy mi corazón, muy ardiente de pasión. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón. La Tarijeñita, corazón.